La nominación de Yalicha Aparicio en los premios Oscar como Mejor Actriz en la Película Roma, ha sacado a relucir que así como hay mucha gente que se siente feliz por su éxito, hay otros que piensan que su trabajo está siendo sobrevalorado. Las redes sociales se han vuelto un mar de comentarios en donde todo el mundo quiere expresar su opinión, situación que es válida hasta cierto punto. El verdadero problema es para los famosos pues los cibernautas confunden su forma de pensar con envidia o crítica negativa. Así le sucedió recientemente a Ana de la Reguera, pues los usuarios comentan que se burló de Aparicio con un comentario que emitió en Instagram la actriz hoaxaqueña de 25 años de edad. Publicó una imagen de la portada de revista en la que apareció como una de las celebridades más influyentes de Hollywood. Y de la Reguera comentó, casual, acompañado de un emoji que se ríe, el cual no muestra ningún mensaje ofensivo ni de envidia. Por supuesto que los usuarios, no dudaron en insultarla, a Ana de la Reguera a que envidia, solo se le recuerda a esta encueratriz por salir en pelota en las películas, y a la delincuente de Kate del Castillo también. Esta chava con una película logró lo que estas encueratrices no han podido lograr en toda su mediocre carrera. Ana de la Reguera cuando sientes envidia porque tú no saliste nominada para Mejor Actriz por la película Nacho Libre. Ana de la Reguera envidia en 3, 2, 1. Ja 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 vieja ardida. Lo que no pudiste en años lo pudo ella y sin el historial de ser un catálogo para funcionarios, empresarios y altos directivos como lo hacen la mayoría de tus compinches y tú, para tener el protagónico de algo. Entre otras menciones tenemos, Ana de la Reguera, te dolió. Ana de la Reguera casual que a ti ya ni te recuerdan, la envidia no se nota. Afortunadamente hubo algunos usuarios que no malinterpretaron el comentario de Ana, no creo que el comentario de Ana haya sido ofensivo, no se proyecten. Por cierto esa actuación que hiciste en Capadocia aún me encanta. Hace unos días sucedió algo similar con la primera actriz Patricia Reyes Espíndola, que comentó que Aparicio no tenía vocación de actriz, situación que le costó un gran número de insultos en la web. ¿Tú consideras que Ana de la Reguera se burló de Yalicha Aparicio? Cuéntanos en nuestras redes sociales.